Un hombre fue asesinado la madrugada de este lunes en el municipio de Gamarra, al sur del Cesar, mientras transitaba por la carrera sexta con calle 12. La víctima de este caso respondía al nombre de Manuel Antonio Rabueles Solano, de ocupación recolector de maíz, quien fue atacado a golpes en el barrio San Antonio, al ser abordado por un sujeto que le quitó sus pertenencias en un lugar desolado. Al parecer, la víctima de 54 años recibió un golpe en la cabeza con objeto contundente, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Una llamada al 1-23 de la policía alertó a las patrullas que se movilizaron al sitio acordonándolo y en cuestión de segundos llegaron los investigadores para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Aguachica con el fin de practicarle la necropsia. CNC Valledupar pudo conocer que Manuel Antonio Rabueles Solano laboraba en la finca Chaparral del municipio de Morales al sur de Bolívar y hasta el momento se desconoce el paradero de su asesino.